Borré mi nombre de su cuaderno Pues no soporto el infierno De nuestro amor fracasado Deje que sigan nuevos caminos En busca de otros cariños Borremos nuestro pasado Más si algún día tuvieras nostalgias Quizás No se perturbe y ahogue las penas en un mar En un pan crea Toda quimera se espuma Cual se diluye la espuma Del mar sobre las arenas Borré mi nombre de su cuaderno Pues no soporto el infierno De nuestro amor fracasado Deje que sigan nuevos caminos En busca de otros cariños Borremos nuestro pasado Más si algún día tuvieras nostalgias Quizás No se perturbe y ahogue las penas En un pan crea En un pan crea Toda quimera se espuma Cual se diluye la espuma Del mar sobre las arenas Descubre y ahogue las penas Est Foi bueno